hola hola te saludo a tu amigo tdxd en el canal tdxd optimis006 en esta ocasión este tutorial es referente a cómo resolver el problema de las letras los cuales son éstos a ver voy a dar aquí el clic propiedad de 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 halo guión window para mostrárselos mejor porque si lo pongo en una ventana completa esta cosa no se va a ver y eso no nos mola a muchos les puedo mostrar el error que ocurre al momento de iniciar nuestro gelo en este caso yo tengo una resolución baja obviamente que tenemos que dar en permitir hacia eso cada vez que inicien gelo si no lo han hecho en este caso sería esto aquí como pueden ver va la que ha dicho esta cosa pero es porque no tengo el acelerador de gráficos digamos aún instalado bueno la cuestión es que el problema que tiene mi amigo dan y random aquí en abajo les dejaré en la descripción del vídeo su canal es éste que digamos que empieza a ver no se empieza aquí con el normal todo todo el juego digamos que esto es algo normal digamos si se puede decir y la cuestión es que cuando empieza una partida automáticamente no le aparece las letritas que deberían aparecer obviamente cuando apretamos de ahí aparece la línea negro no aparece nada estoy voy a escribir hola amigos de youtube y no aparece nada ese es el problema que tiene mi amigo bueno para solucionar este problema es muy fácil técnicamente nos tenemos que salir del gelo que alguna vez está en el escritorio le damos clic derecho a abrir al acceso de directo del gelo y vamos en abrir la ubicación del archivo nos vamos aquí a donde están las carpetas y nos metemos en la carpeta redis de aquí nada más el único que tenemos que ejecutar sería el ms x ml le no algo si le damos en next le damos en hay de set el terrens tiles en a cremes o sea digamos aceptó la sermene licencia next next install now le damos en sí si nos aparece el cuadrito de cuentas de cuentas de usuario en mi caso me apareció así que le di en sí y de aquí le damos nada más para terminar con la instalación nada más le damos en finish y listo ya lo tenemos instalado y allá resolvimos el problema de muchos con sólo instalar el mx mln ms x mln y no más bien quien sabe cómo se llame resolvimos el problema de las letras la cuestión es que cuando inicies un hoy eso no me quise agarrar bueno cuando inicies una partida digamos en internet en el normal normal la cuestión es que lo que te va a pasar es que va a aparecer de esto así allá ya pueden ver que dice welcome teddy xd que significa bienvenido en español welcome y aquí si ponemos hola amigos de youtube nos aparece obviamente a mí no me aparece pero porque yo tengo esta esta resolución de mi 400 digamos 600 4 4 600 400 por 600 que se llama 640 por 400 técnicamente 640 si yo le hago esto está automáticamente se va a ser chico o pueden darse cuenta o pueden darse cuenta no me lo deja ni ver entonces ya será el programa obviamente ya resolvimos el problema a ustedes les aparecerá out team o sea lo que debe de aparecer al ladito y escribirán las palabras sólo eso es el tutorial espero que realmente te hayan ayudado en este solucionador de problemas de las letras porque es muy fácil pero la vez complicado de buscar así que espero que realmente te haya ayudado si fue así amigo también youtube regálenme un like suscríbanse si es que no están suscritos de dinero si tú ya estás suscrito a mi canal no hay no hay problema si quieres suscribirte suscríbete eso es opcional eso ya no ya no depende de mí y hasta la próxima espero que realmente les ayude estos tutoriales son para ayudar y no para ofender adiós